Buenas gente, bienvenidos a la lección 2 de este curso de Scratch, Programación Secuencial. Antes de dar paso a Silvia con la teoría a fondo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de programación de videojuego en Scratch, simplemente para que nos familiaricemos un poco con los bloques y eso de arrastrar bloques y crear código aquí. Posiblemente mucho de lo que veáis aquí no lo vais a entender, pero no os preocupéis, porque después de estos vídeos de práctica, Silvia os explicará cada uno de los conceptos que vamos a utilizar en este videojuego. Lo primero de todo es darle un nombre al videojuego. ¿Por qué es darle un nombre al videojuego? Porque luego nos vamos a entrar en el código y seguro que se nos olvida. Y desde luego, llamar al videojuego onTitle no es muy representativo. Nuestro videojuego se va a llamar Aplasta el Mosquito. Y eso me dejó tan sencillo como su argumento. Hay un concierto de rock, todo el mundo está esperando que empiece, pero los cantantes no quieren salir porque hay un mosquito en el escenario molestando. Y tu misión es perseguir a ese mosquito con el cursor y hacer clic sobre el mosquito para matarlo. Así que vamos a elegir un escenario. Nos vamos al apartado de escenarios y mantenemos nuestro cursor sobre el icono. Después, sobre las opciones que se despliegan, seleccionamos la lupa. Y aparecen todos los escenarios que nos proporciona por defecto Scratch. Aquí arriba están las categorías de cada uno de los escenarios. Si pulsáis sobre música, os aparecerán los cuatro escenarios que pueden representar un concierto. Yo voy a elegir el primero, pero vosotros sois libres de elegir cualquiera de los cuatro. Ya tenemos un escenario. Ahora falta subir el objeto protagonista. Nuestro protagonista no va a ser un gato, va a ser un mosquito. Así que voy a eliminar el gato pulsando sobre la papelera que aparece en la parte superior derecha del icono de objeto. Para crear nuestro objeto tenemos que elegir la imagen de acuerdo del protagonista. Si mantenéis pulsado, bueno, perdona, pulsado no. Si mantenéis el cursor sobre el icono de objetos, ¿vale? Y seleccionáis la última opción, la de subir objeto, podréis seleccionar una imagen que va a representar el objeto protagonista del juego. Yo he elegido esta imagen como el mosquito que va a ser el protagonista del juego. Si queréis utilizar esta imagen, no os preocupéis. Este fichero lo voy a subir en los archivos adjuntos del curso. Bien, ya tenemos la imagen de nuestro mosquito y es un mosquito enorme, ¿vale? Desde luego hacer clic sobre este mosquito no va a representar ninguna dificultad. Por suerte, aquí tenemos las opciones de configuración del objeto, donde ponemos el nombre del objeto y el tamaño. Importante. Aquí tenemos el tamaño del 100% de la imagen, ¿vale? Como es demasiado grande, voy a disminuir el tamaño a un 15%. Ahora ya es un mosquito que tiene una cierta dificultad para hacer clic sobre él. Sigue siendo un magnífico ejemplar de mosquitos si lo comparamos con el bafle, pero bueno, creo que tiene el tamaño perfecto para que sea un poco difícil hacer clic sobre el mosquito para matarlo. Le voy a dar un nombre al objeto y lo voy a llamar Mosquito1. Bueno, ya tenemos el objeto protagonista del juego. Ahora necesitamos crear disfraces que representen los diferentes estados en los cuales se va a encontrar nuestro protagonista. Nuestro protagonista va a tener dos estados. Uno va a ser el de Mosquito Vivo haciendo zoom por toda la pantalla, moviéndose sin parar. Y la otra va a ser cuando le demos clic al mosquito y lo matemos, ¿vale? Este va a ser, este disfraz va a ser Mosquito. Y luego, si mantengo el cursor sobre el icono del primer disfraz y pulso botón derecho y selecciono duplicar, me hace un segundo disfraz que es una copia exacta del primero. A este lo voy a llamar Mosquito Aplastado. Y para simbolizar que el mosquito está aplastado, voy a crear un círculo de color rojo fuerte a modo de gota de sangre. Bien, esto más que un mosquito, parece la segunda versión de la bandera de Japón. Para que nuestra gota de sangre parezca más gota de sangre, voy a seleccionar la herramienta del pincel y le voy a poner un grosor de 50. Y lo que voy a hacer es dibujar círculos rojos alrededor de esta gota de sangre para que parezca algo, pues eso, no tan uniforme. Bien, vamos a simular un poco de gravedad. Y la gravedad te hace caer la sangre hacia abajo, en forma de pico. Vamos a poner un poco más de sangre por aquí, un poco más de sangre por aquí, algo no tan uniforme. A una salpicadura un poco más fuerte. Vale, y bueno, más o menos, esto podría simular un mosquito aplastado. Vale, bien. Ya tenemos nuestros dos estados, el mosquito que vuela y zumba vivo y el mosquito que lo hemos aplastado. Ahora el siguiente paso es inicializar el objeto. Silvia ya os hablará de los eventos, pero básicamente os voy a decir que el código que queramos que se ejecute cuando se inicia el juego es el código que tenemos que escribir justo debajo de este icono de aquí que pone al hacer clic en bandera verde. Porque en Scratch todos los juegos empiezan cuando el usuario hace clic en la bandera verde. El primer bloque que tenemos que poner es el bloque que posicione en el eje de coordenadas x e y a nuestro mosquito. Y si no sabéis lo que es un eje de coordenadas x e y, os lo explico en el siguiente vídeo.